Buenos días a todos. Hoy nuestros representantes les explicarán a todos sobre nuestros productos y sus precios. Después de escuchar las lecturas, si ustedes piensan que no podrán ganar dinero alguno haciendo negocios con estos productos, pues entonces no tienen por qué unirse a este negocio. Las personas que necesitan hacer este negocio son aquellas que piensan sin importar qué negocio es, este producto es tan bueno que yo tendré muchos beneficios solamente al usar los productos Atomy. Ustedes tienen que pensar así que los productos de Atomy son buenos para todos. Si piensan así, deben hacer este negocio. Si lo hacen, nunca causarán perjuicios a otros. Ustedes deben seguir este estándar. Sin importar qué negocio es, no importa cuál sea, yo tendré muchos beneficios solamente al usar los productos Atomy. Si hacer negocios les hace sentir así, entonces es una buena compañía con un futuro prometedor. Por ejemplo, Atomy vende estos cepillos de dientes. Este cepillo de dientes es vendido en tiendas de descuento por 2.2 dólares. Cuando están en promoción de 2x1, son vendidos por 1.6 dólares cada uno. Sin embargo, nosotros lo vendemos por menos de un dólar. ¿Es esto caro? No lo es. También es un cepillo de dientes práctico que contiene iones de oro que ayudan a combatir las bacterias y es usualmente vendido en farmacias por más de 3 dólares cada uno. Pero en Atomy los vendemos por menos de un dólar. Es una oferta muy atractiva. Sí. Atomy también vende productos cosméticos a un precio que es muy bajo. Estoy seguro que muchos de ustedes saben que en los productos cosméticos el precio incluye costos de publicidad, modelos y otros costos de publicación. Todo esto está incluido en los precios de los cosméticos. Sí. Cuando las compañías les ofrecen muestras gratis, estas muestras no son gratis. El costo ya está incluido en los productos. ¿No lo sabían? Sí. Las personas que compran los productos son las que pagan el costo de las muestras. En Atomy nosotros no ofrecemos muestras porque no queremos ser injustos con nuestros consumidores. En lugar de eso, en Atomy ustedes pueden comprar el producto y usarlo. Y si no les gustan los productos, les ofrecemos un reembolso total. La mayoría de las marcas de cosméticos tienen un porcentaje de devolución de 2 a 3%. ¿Por qué? Porque es posible que su piel no responda bien al producto. Aunque contenga ingredientes naturales, algunos consumidores pueden tener reacciones alérgicas. Por ejemplo, algunos son alérgicos a los duraznos. ¿Verdad? Es posible tener una reacción alérgica al probar productos cosméticos. Por eso la mayoría tiene ese porcentaje de devolución. Sin embargo, con los productos Atomy tenemos un porcentaje de devolución que es 1 a 20 del porcentaje de otras marcas. Un porcentaje de 0.1 a 0.2. Esto es un verdadero milagro. Sí, Atomy permite que sus consumidores sean reembolsados aún después de usar el producto. Así nuestros consumidores están satisfechos. Sí. El punto que quiero recalcar es que nosotros vendemos muy buenos productos a precios muy asequibles. Al desarrollar estos productos, nosotros nos aseguramos de usar los mejores ingredientes en ellos. Y ahora somos expertos en eso. Por eso nosotros podemos decir con confianza que los productos cosméticos de Atomy están al mismo nivel que el nivel de los productos cosméticos de otras marcas, que cuestan de 300 a 400 dólares. Decimos esto desde una perspectiva de calidad y de innovación. Estamos orgullosos de ofrecer productos de tan alta calidad. Sin embargo, hay una diferencia. Al comparar precios, un producto cosmético nuestro no cuesta más de 20 dólares. Por eso podemos decir que Atomy está vendiendo productos cosméticos de alta calidad a un precio bajo. Pueden verificar la calidad al usar los productos y ustedes saben que el precio es inigualable. Y ya que todos ustedes han venido hasta acá, lo primero que deben decidir es si quieren o no comprar los productos de Atomy. Deben estar seguros. Si los productos de Atomy son interesantes, únanse. Después de eso, si sienten que quieren compartir estos productos con otra gente, Entonces, lo único que tienen que hacer es introducirlos con sus amigos. El nivel de compromiso de las personas en este negocio depende de cada uno. Algunos harán este negocio a tiempo completo. Entonces, esto será su trabajo principal. Sí. Sin embargo, digamos que ustedes ya tienen otro trabajo, pero no ven un futuro estable. No lo ven. Y están pensando en cambiarse de rubro al negocio Atomy, ¿verdad? En ese caso, pueden empezar este negocio trabajando parcialmente. Ustedes pueden unirse a este negocio de acuerdo a las necesidades de sus propias situaciones. Atomy siempre se adhiere a la filosofía de calidad absoluta, precio absoluto. Esa es. Calidad absoluta significa que con la tecnología de hoy es imposible crear un producto con una mejor calidad. Es una declaración abierta para todos ustedes. El próximo paso es establecer un precio en nuestros productos que sea imposible de igualar para nuestros competidores. Entonces, ser absoluto significa que no hay nadie que nos pueda igualar. No existe. Ya sean productos cosméticos u otros productos, queremos estar seguros que no hay productos que puedan competir con los nuestros. Sin importar qué tipo de producto queremos ofrecer, solo lo mejor. Y con estos productos, Atomy está estableciendo un precio absoluto que es inigualable por otros. Así es. Por lo tanto, todo lo que ustedes deben hacer es dar a conocer este hecho a los demás. Deben hacerlo. Entre las filosofías de Atomy existe algo que nosotros llamamos la filosofía del bebé. Esta filosofía nos enseña que nosotros nunca debemos pensar que nuestros consumidores son un medio para nuestros propios lucros. Nunca. Esto también es aplicable a ustedes. Ustedes nunca deben pensar de sus socios o sus representantes como un medio para ganar dinero. Sí. La razón por la cual un granjero cuida bien a su vaca es porque quiere ordeñar leche. El granjero no cuida a su vaca por el bien de la vaca. En serio, no lo hace. Hay un propósito por el cual hay que cuidar a esa vaca. ¿Han visto a un granjero que cuida a su vaca y la alimente aun cuando esa vaca no pueda producir leche? ¿Ustedes lo han visto? Yo no he visto a un granjero así. No. ¿Qué pasa con una madre que está criando a un bebé? ¿Está la madre criando al bebé para poder beneficiarse de algo? Claro que no. La madre ama al bebé y desea lo mejor para el futuro de ese bebé. Se los puedo asegurar. Es por eso que los llamamos la filosofía de la vaca y la filosofía del bebé. Entonces, en Atomy trabajamos en conjunto con la filosofía del bebé. Es por eso que en Atomy nosotros no vemos a nuestros consumidores como medios para crear ganancias para la compañía. Atomy desea que todos sus miembros sean exitosos. La compañía en verdad desea lo mejor para todos. Entonces, de ninguna manera las personas deben convertirse en un medio para un fin. Las personas en sí mismas deben ser la meta final. La primera línea del lema de nuestra compañía es apreciar el espíritu. Solamente los seres humanos tienen espíritu. Nadie más lo tiene. Nosotros tenemos un espíritu que Dios nos ha dado. Así es. Tienen que recordar que todos ustedes son importantes. Todos nosotros somos personas que nunca debemos ser usadas como medios para un fin. Sí. Por eso, el primer objetivo de nuestra compañía es el éxito de los miembros. Generalmente, las compañías manipulan a sus consumidores para ser exitosas. Sin embargo, en Atomy, el éxito de nuestros consumidores es el objetivo gerencial de nuestra compañía. Entonces, ¿qué creen que pasará en una compañía como la nuestra? ¿Qué? Actualmente nos va mejor. Sí. Compañías que realmente quieren que sus consumidores sean exitosos, que quieren proveer buenos productos a precios asequibles, que quieren servir a sus clientes, que quieren que sus consumidores estén tan satisfechos con los productos que ellos los recomendarán a sus vecinos. Esas compañías sinceramente quieren lo mejor para sus consumidores y les brindarán éxito también. Compañías que tienen este tipo de filosofía gerencial son las que prosperan aún más. Cuando fundamos nuestra compañía, nosotros éramos una empresa muy pequeña. Ahora generamos un billón de dólares y en el mercado global, 1.2 billones de dólares. Este año, nuestra expectativa es alcanzar 1.5 billones de dólares en ventas. Nuestro mercado en el extranjero está creciendo formidablemente y el mercado en Corea también está creciendo. Por eso, ambos mercados, doméstico y extranjero, tienen suficiente impulso para seguir creciendo. Sí, por eso, este es el resultado de la filosofía gerencial de nuestra compañía, de querer lo mejor para nuestros consumidores y querer brindar éxito a ellos también. Esta filosofía no solo ha funcionado en Corea, sino también a través de todo el mundo. El fruto de nuestro esfuerzo se ve por todo el mundo. Si se fijan en cómo operamos en el extranjero, usualmente nuestros productos ya están circulando en esos países, incluso antes de nuestro anuncio oficial de la apertura de la sucursal. Incluso en Rusia, aunque ya tenemos ventas establecidas, Atomi no ha tenido su ceremonia oficial de apertura. Tendremos la ceremonia de inauguración en mayo. Cada mes, 300 mil dólares en productos están entrando al mercado ruso. Nosotros sabemos lo difícil que es la situación para nuestros miembros rusos. Así que la sede de Atomi fue y les instaló un sistema de TI. También les instalamos un sistema de envíos. Esto es un ejemplo de cómo nuestros productos entran primero. La razón es porque nuestros productos son buenos y asequibles. Nuestros negocios no dependen de un plan de mercadeo. Nuestra estrategia es ser competitivos con nuestros productos y ser competitivos como una compañía de distribución. Otra de nuestras ventajas es que tenemos un servidor global. Sí. Lo que esto significa es que si ustedes se registran en la sucursal coreana, aún si no se registran en otros países, sus socios y miembros de su línea podrán expandirse fácilmente a través de todo el mundo. Así de simple es esto. Sí. Esta es una hazaña increíble. Hay compañías en Estados Unidos que pretenden tener un servidor global, pero en realidad sus representantes tienen que registrarse en otros países si necesitan ser verificados en esos países. Esto es diferente en Atomi. Por ejemplo, digamos que ustedes son representantes en la sucursal coreana. Imaginen eso. Pero puede ser que uno de sus socios vive en Estados Unidos. Así que ustedes registran a esa persona. Entonces ese socio estadounidense puede que tenga un socio mexicano debajo de él. Sí, debajo de él. Y debajo del socio mexicano puede ser que haya un socio de Indonesia o un socio de Singapur. Estas personas estarán registradas y conectadas. Y después siguiendo esa línea añadiremos a personas de China y su línea se esparcirá por toda China. Es por eso que aunque no pueda hablar un idioma extranjero, esto no será un problema. Podrá estar sentado acá en Corea con su código y podrá participar en un negocio global. Las líneas de Atomi se están esparciendo a través del mundo en estos momentos. Sí. Por eso, Atomi también está preparando el lanzamiento de un sitio de ventas online en el cual venderemos productos de uso general. ¿Ustedes saben sobre los productos que son vendidos en las plataformas de Internet? Sí. Nosotros venderemos estos productos también. Por ejemplo, venderemos galletas de camarón. Atomi no necesita desarrollar galletas de camarón. No. Nosotros podemos vender las galletas de camarón que ya existen. ¿No es así? ¿Creen ustedes que sería mejor si Atomi vendiera refrigeradores o televisiones de Samsung? No piensan que es mejor desarrollar nuestras propias televisiones. Es mejor vender las televisiones de Samsung. Muy pronto lanzaremos un sitio de ventas online que venderá otros productos de otras diferentes marcas. Lo haremos muy pronto. Ustedes no tendrán por qué ir de compras o buscar ofertas en Internet. Es por eso que Atomi se está preparando para lanzar este sitio de ventas online. Déjenme decirles que yo trabajé como empleado por 17 años. Después de dejar mi trabajo unos 19 años atrás, yo fundé un sitio de ventas en línea llamado IAM Corea. Y quebró después de tres años. La razón es que yo lo fundé demasiado temprano. Estaba tan adelantado que la gente no podía seguir mis innovaciones. Los consumidores no sabían que era un carrito de compras. La gente me preguntaba, ¿es eso un carrito de plástico o es un carrito de papel o qué es eso? Eso es lo que pasó en esos tiempos. Cuando yo inauguré mi sitio de ventas por Internet, las compañías todavía estaban instalando cables de LAN. Así es. Estaba demasiado adelantado a mis tiempos. Yo no... pude aguantar y fallé después de tres años. Sí. Y así es como terminé viviendo en un departamento destartalado. Entonces, ¿debí haberme dado por vencido o debí haber seguido tratando? Debí tratar otra vez. Ahora bien, un negocio de distribución está conectado al desarrollo de la transportación. Por eso, muchos mercados tradicionales fueron formados en lugares donde muchos carros solían pasar. En estos días, muchas personas en Corea viajan usando el metro. Esto vino después de la implementación de los autobuses. Muchos centros comerciales están construidos sobre las estaciones del metro. Sí. Eso nos muestra que todo está conectado íntimamente. Ahora la mayoría de las personas tienen su propio coche. Todos quieren hacer sus compras así. Así que muchos centros comerciales fueron construidos en las afueras de la ciudad. Centros de descuento y tiendas de oferta fueron construidos ahí. Esto por el desarrollo de los medios de transporte. Y si hablamos de los tiempos modernos, ¿cómo se sienten sacando sus coches para ir de compras? ¿Cómo? Se sienten estresados, ¿verdad? Sí. Muchas personas ya no quieren salir de sus casas. ¿Qué es lo que hacen? Usan telecompras. Si quieren sus compras desde sus casas, tienen tres opciones. Sí. La primera opción es usar las tiendas de ventas por internet. La segunda opción son las telecompras. Y la tercera opción es la compra por membresía. La tercera opción es la compra por membresía. Yo traté de hacer negocios con una tienda de ventas por internet. No tuve buenos resultados. Sin embargo, esta vez yo tenía un plan de empezar con una opción de ventas por membresías. Actualmente, cuando hacemos ventas por internet, el negocio atrae a clientes al azar de cualquier lugar. Digamos que tenemos un portal para la tienda de ventas online. Tenemos muchos clientes que se acumulan como granos de arena. Algunos de ellos harán sus compras en otros sitios también. No hay sentido de pertenencia en los sitios de ventas en internet. Los consumidores flotan en estos sitios. Es por eso que mi plan era hacer un equipo de ejecutivos usando la estrategia de ventas por membresía. Muchos se han dado cuenta que nuestro sistema de rangos en Atomy es similar al del ejército. Sí, así es. El rango de maestro autoventa en Atomy es similar al rango de suboficial. Al subir, tenemos los rangos de subteniente, teniente y capitán. Después, tenemos los rangos de mayor, teniente coronel y coronel, que son iguales al nivel de maestro rosa de Sharon. Encima de ellos tenemos a los generales, los maestros estrella. Encima de ellos, los maestros reales, siguiendo con los maestros corona y los maestros imperiales. Así es como el sistema de rangos de Atomy sigue al sistema del ejército. Sí, hay una razón por la cual estructuramos nuestros rangos como los militares. Cuando ustedes se convierten en suboficiales, en Atomy podrán formar una organización en la cual podrán estar encargados de sus consumidores. Esto previene que los consumidores floten a otras marcas. ¿Por qué? Porque las ganancias de los consumidores están vinculadas a Atomy. Si ustedes compran en un centro comercial regular en Internet, no tendrán ganancias, incluso aunque tenga un buen descuento. Pero en Atomy nosotros les devolvemos 35% de las ventas a través de comisiones. Es por eso que los representantes en Atomy están en un sistema que les brindará ganancias. Y es por eso que yo empecé primero con la estrategia de ventas por membresía. ¿Con esta estrategia de ventas por membresía creen ustedes que los consumidores se mudarán a otras plataformas? No, claro que no. Y es por eso que yo tuve que crear un sistema de negocios que pueda derrotar a estos portales de ventas en Internet. Y es por eso que yo puedo decir con confianza que Atomy es la próxima generación en plataformas de ventas por Internet. Todos los que están aquí tienen la oportunidad de ser parte de ese negocio. En todas las épocas hay una tendencia. Sí. Y ustedes siempre deben estar delante de esa tendencia. Sí. Tal cual, como ustedes están sentados aquí, Atomy ha creado un negocio global que todavía se está expandiendo a través de todo el mundo. Yo escuché que algunas personas estaban diciendo que ya han transcurrido ocho o nueve años. No es demasiado tarde para unirse. No se preocupe, Atomy ha estructurado la compañía de tal manera que no importa si se une al negocio temprano o no. Todos podrán tener los mismos resultados. Les explico. En Atomy nosotros tenemos un techo para la comisión de todos. Así es. Esto significa que una sola persona no podrá ganar más de un millón de dólares al año. Así que, aunque ustedes empiecen tarde, eventualmente podrán ganar la misma cantidad de dinero que las personas que han empezado Atomy antes que ustedes. Esto significa que alguien que empezó diez años atrás y alguien que empezó hoy tienen las mismas condiciones. Así que, piénsenlo por un momento. Piensen ustedes, ¿qué era más fácil, ser un maestro imperial diez años atrás o es más fácil en estos días? Díganme. Es mucho más fácil ahora. Están en una mejor situación. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no teníamos muchos miembros. En nuestro primer seminario solo éramos 17 personas. En ese entonces yo les dije que Atomy se convertiría en una compañía global. Yo les dije que les regalaría un Mercedes, sí lo haría, cuando alcanzaran el rango de maestro Corona. Pero de hecho, en esos tiempos, mi coche era un coche de segunda. Sí. Cuando pienso en esos tiempos, me doy cuenta que no todos los presentes fueron exitosos. Algunos se fueron del grupo diciendo que no fuera absurdo. Espero que todos los que están presentes aquí escuchen mis palabras. Sí. El mundo está cambiando y el cambio es constante. Eso significa que ustedes deben cambiar constantemente. Si tratan de hacer dinero de la misma forma que en el pasado, solo se decepcionarán. Sí. ¿Por qué? ¿No trabajaron duro? Por supuesto que sí, pero no tuvieron éxito. Entonces, tienen que buscar una nueva manera. Si se esfuerzan en algo por tres o cinco años, pero no tienen buenos resultados, deben cambiar la manera en que lo hacen. Tienen que predecir qué tipo de mundo vendrá en el futuro. Y con esta predicción, ustedes deben estar delante de sus tiempos. Necesitan cambiar primero. Sus pensamientos tienen que estar delante de los demás. Así es como deben pensar. No deben criticar al mercadeo en red sin base alguna. No les dije hoy. No todas las compañías de mercadeo en red son iguales. Tienen que poder diferenciar a esas compañías. Si ustedes están vendiendo productos que son buenos y asequibles, entonces no hay manera de que puedan perder. No es necesario sentirse mal al introducir estos productos a otros. Ustedes tienen que ser seguros de ustedes mismos. Las personas todavía no entienden completamente el sistema de Atomy. Pero si tienen confianza y no se sienten culpables, esto los pondrá delante de los demás. Yo espero que todos ustedes puedan ver a Atomy como es en verdad. Nosotros estamos viviendo en una era oscura. Nuestros hijos no tienen trabajos disponibles. En nuestros tiempos, si uno se graduaba de la universidad, teníamos trabajo asegurado. Así era. Pero en nuestros días, hasta los estudiantes que son inteligentes estudian mucho, no podrán conseguir trabajos en el futuro. Yo los desafío a resolver la crisis laboral de nuestros hijos. Hijo, no te preocupes. Desde ahora, nosotros nos vamos a encargar de tu futuro, incluyendo el futuro de tus hijos. Yo descubrí un negocio llamado Atomy. Yo me uní a ese negocio para no ser una molestia para ti. Así que yo investigué y me enteré que venden productos que son de buena calidad y asequibles. Sí. Ahora yo soy parte de este negocio, pero ahora me doy cuenta que hay muchas personas alrededor mío que necesitan unirse a este negocio. Sí, lo que deben hacer es introducir los productos Atomy a otras personas y algunas de ellas se unirán debajo suyo. Algunos de ellos son más listos, pero no se preocupen. Puede ser que ustedes sientan que no son listos o no les fue bien en la escuela, pero ahora tienen esta nueva esperanza. Sí, está bien tener esperanza. El mundo está cambiando. Estamos viviendo en una era de la información e inteligencia. Todos ustedes tienen teléfonos celulares. ¿Dónde está el conocimiento necesario? Está dentro de sus celulares. El hecho de que todos tienen acceso a toda la información significa que ya estamos en la etapa de maduración de la era de la información. Ahora ustedes ya no pueden ganar dinero con solo información. Entonces, ¿cuál es la próxima fase? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Pueden ganar dinero con información hoy? No, hasta los que se gradúan de las universidades famosas no tienen trabajo. Esto es porque la era de la información e inteligencia ya ha terminado. ¿Qué tipo de sociedad vendrá? ¿Saben? Los expertos dicen que será la sociedad de los sueños. Una sociedad de los sueños. Un mundo en el que los soñadores serán exitosos. Sí. ¿Por qué los soñadores serán exitosos? ¿Ustedes saben? Porque nos convertiremos en una sociedad hiperconectada. Una sociedad hiperconectada está por llegar. En esta sociedad hiperconectada, no importa con quién están conectados con el trabajo que otros hacen debajo suyo, ustedes podrán tener ganancias a través de ellos. Ya no será importante cuánto es lo que saben y tampoco si tienen información o no. Yo se los digo, nada de esto será importante. No será importante el conocimiento que tienen dentro de sus cabezas. Si esto fuera cierto, los más inteligentes tendrían los mejores trabajos, pero esto no es lo que pasa. Tal era es la que ya terminó. ¿Qué es lo que yo dije sobre la próxima sociedad? Yo dije que surgiría una sociedad de los sueños. La razón por la cual los soñadores serán exitosos es porque el mundo en que vivimos se convertirá en una sociedad hiperconectada. Una sociedad hiperconectada vendrá. Ustedes estarán conectados a muchas personas y sus conexiones se expandirán a todo el mundo. Yo se los digo, por todo el mundo. El negocio Atomi está diseñado para que todos los que toman ventaja de este sistema sean exitosos en la próxima era. Yo espero que todos se den cuenta de esto. Solo al realizar esto, si ustedes tienen la visión para verlo, no tendrán que preocuparse de sus jubilaciones. Así es. Sus hijos, los hijos de sus hijos y hasta su tercera generación no tendrán por qué preocuparse sobre sus vidas. Por favor, no se queden dormidos el día de hoy y escuchen atentamente. ¿No quieren ser exitosos? ¿No quieren vivir una vida asegurada junto con los que aman? ¿No quieren poder ayudar a los que están alrededor suyo? ¿No? Si ustedes tienen este tipo de corazón, entonces tienen que tener pasión. Deben querer ser exitosos, aunque sea solo para ayudar a sus familias o amigos quienes están viviendo en una situación difícil. Espero que hagan este compromiso hoy. Con esto termino mi lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!